Ojalá te encuentre más allá de la tierra donde el acento que reina se representa en corchea Mis notas y las notas llevan una menopea que no se aguantan de pie del peso que acarrean Triste perdición, es más fácil pedir perdón que permiso por si te piso Regalo este dicho envuelto en fiso, si lo necesito es mejor tenerlo bien fresquito Así solito por la planicie de la ciudad, contra el viento y la corriente de maldad Una espiral es la onda musical, a medida que se cierra resulta más letal Esa torpeza con que la trato le parece tierna, la hija de puta no entiende que es mi pierna Que si me falla mi cuerpo tambalea y si no está no salgo para que no se me vea Los niños son crueles y peores son las viejas, siempre preguntan aunque no tenga respuestas Este tercer grado a mi me huela mierda, fuerzan una confesión a pesar de no ser cierta Después de mañana lo veo diferente, como un cordero siguiendo la corriente Eso me pasa por querer ver buen ambiente y ahora soy culpable a los ojos de la gente Cuando quieren acusarme me niego a asustarme, vienen a tratarme de la herida de mi carne Quiero colocarme de su miedo y montarme en la nube de su credo, para mi es documentarme Y nunca se hizo tarde en cuestión del amor que alimenta nuestra relación La oración, condición, corazón, la razón cierran esta apuesta al mejor postor De los besos que se pierden yo soy el pastor, alejándolos con mi callado del dolor Mi profesión de verdugo es acallar el rencor, lo cual genera más rencor en mi sucio interior Es el que uso contra las tropas del mal, formando así un círculo con vicio y sin final En el que orbitó alrededor del mismísimo Satán Y le hago la puñeta a ese puto subnormal, soy su nemesis 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 Soy su nemesis